Sí, Lore, seguimos en tema porque estamos con Alejandro Pacha Sánchez, senador del MPP, pero un dirigente que ha vivido gran parte de su vida al lado de Mujica, entonces queríamos conocer su palabra con respecto a la trayectoria, lo que le deja Mujica, le ha dejado en su vida y también ahora, y bueno, cómo se recibió la noticia. Buen día. Bueno, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, asimilando la información, ¿no? Este, no es fácil, uno siempre piensa que los compañeros y más los referentes del calibre de Mujica, uno los piensa y siempre los piensa como eternos, que siempre van a estar, uno no se imagina que son frágiles, igual que todos nosotros, ¿no? Bueno, ayer Mujica demostró que dentro de su fragilidad de ser humano tiene esa inmensa capacidad de seguir pensando el futuro y ayer nos transmitió a todos, creo yo, una mala noticia, que es una enfermedad, es una enfermedad muy jodida, pero tuvo su tiempo y su espacio, diría yo, para un mensaje a los jóvenes, para plantear su compromiso con la vida y la necesidad de pensar el futuro. Así que ese es un legado gigantesco de Pepe. Se ha trascendido a nivel de lo que dicen los médicos, que se está evaluando, se está esperando la autopsia, a ver cómo es el tumor. ¿Qué se sabe con respecto al proceso? Bueno, bien, a Pepe le realizaron un examen porque se sentía mal, tenía problemas. Además, el día viernes, obviamente, ahí identificaron la presencia de un tumor en el exófago. Evidentemente, ahora hay que hacer todo un estudio celular, qué características tiene, digamos, cuál es su forma de proceder, porque cuando uno tiene esta situación hay que ver, hay unos que son más agresivos, otros menos agresivos. Lo cierto es que tiene un tamaño considerable y que, por tanto, en realidad hay que decidir un conjunto de decisiones, perdón, vaya la redundancia, que es cuáles son los primeros procedimientos que hay que hacer. El primero, por supuesto, él tiene una molestia al alimentarse, al tragar y ver si, bueno, entonces el camino es de qué manera resolver eso con un bypass drástrico o algún otro tipo de tecnología y, por supuesto, estudiar en profundidad la cuestión celular de ese cáncer. Con respecto a la militancia, dijo que va a seguir mientras pueda, ¿cómo se está pensando hacer la campaña y que él acompañe? Bueno, la orden de Pepe fue que no había que desensillar y lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir la orden, así que la campaña sigue bajo la lógica en la que estaba hasta el día de hoy, salvo que en este caso Mujica seguramente seguirá participando de la campaña, pero con una intensidad, ¿no? Habrá que ir viendo en función de repartir el tiempo entre los estudios que tendrá que hacerse y la situación, digamos, en cómo se encuentre en ese momento para participar o no participar de algunos eventos de campaña, pero la campaña va a seguir, tanto Pepe como Lucía van a seguir militando y nosotros rodeándolos también porque hay que rodear y cuidar a los compañeros. ¿Cómo se recibió el apoyo a nivel internacional? Pepe es una figura que trascendió fronteras, ¿no? Y yo creo que lo más importante es cuando el reconocimiento proviene, porque cuando viene de los propios está bien, es lo natural, cuando viene de los ajenos, de aquellos que quizás tienen diferencias y reconocen el aporte de Mujica a las ideas, el aporte de Mujica a la democracia, a la paz, yo creo que eso también nos reconforta muchísimo y nos habla de un militante de una larga trayectoria, de mucho compromiso y de muchas realizaciones que lo reconoce el mundo entero. ¿Alguna frase para culminar que tengas de cabecera que sea de Mujica, que te haya dicho o que la hayas escuchado? No, yo creo que la frase más importante de Pepe, para mí, por lo menos, tiene que ver con esa idea, esa imagen tan simple, pero que encierra una complejidad importante al estilo de Mujica, que es, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y la lechuga? Y bueno, es que nosotros a nuestra vida le podemos dar un rumbo, le podemos dar un sentido, y que la vida se te va y que no tenés tiempo para perder, para tratar de darle a esa vida que tenés un sentido de construir algo diferente. Y yo creo que eso es parte también de la vida de Mujica, de ponerla siempre al servicio de una causa. Gracias. No, gracias a ustedes. Allí la palabra de Alejandro Sánchez. Vuelvo con ustedes.